Vio de Buenos Aires y llegó a Mérida, Yucatán, para luego tocar su música en la gran ciudad. Es cantante y actriz, y tiene un grupo de tango y están buscando un banderianista. Eso fue pum, ¿no? Y dije, es una broma, ¿no? ¿Por qué México? presenta Pablo Amar, el sábado a las 21.30 horas.